Para poder dar seguimiento a tu orden, haz clic en Orden en línea. En Cómo ordenar, verás una sección llamada Estatus de la orden. Da clic en ella y descubre el progreso de tus órdenes. Ahí podrás consultar el historial de tus órdenes. También podrás filtrarlas por fecha, tipo de órdenes, puntos, momento de la orden, entre otras. Además, este historial se puede filtrar y visualizar las órdenes que hayas colocado tú o alguna integrante de tu unidad, tipo de órdenes, método de recepción y estatus de las órdenes. Selecciona el recuadro para verificar cómo quieres buscar tus órdenes. Ya que termines de seleccionar, haz clic en Filtrar y te aparecerán todas las órdenes que tienes según el filtro que seleccionaste. ¡Y listo! Así de fácil y sencillo podrás ver el estatus de tus órdenes. ¿Estás lista para ser una mujer exitosa?